Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. En este video les voy a enseñar a hacer unas macetas biodegradables a base de hojas secas. Lo que vamos a hacer es agarrar una proporción dependiendo de la cantidad que queramos hacer de macetas. Vamos a agarrar hojas secas y las vamos a dejar secar bien y las vamos a ir triturando hasta triturarlas bien que queden en proporciones chiquititas. Los palitos también sirven, los podemos cortar o si quieren los pueden sacar directamente y lo hacemos con las hojas solas. Bueno, para hacer la pasta necesitamos harina blanca, agua, vinagre y hojas secas. Esta la pueden, nosotros acá estamos, hace frío entonces la sequé en el hogar y si no la pueden dejar secar al sol y la pueden entrar de noche y en los lugares que hace calor la pueden ya directamente, pueden juntar hojas y dejarlas secar. Y necesitamos los moldecitos, que pueden ser estas de arveja o cualquier recipiente que tengamos y una bolsa de nylon y un bowl para poder poner nuestra pasta. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a poner en una olla, vamos a poner, yo en este caso voy a hacer un litro. Entonces si ponemos, eh, ponemos un litro de agua vamos a necesitar 4 tazas de harina y la vamos a poner ahí. Vamos a prender el fuego mínimo y vamos a hacer un engrudo. Estos si quieren hacer varias macetas, si no pueden usar una taza y media de harina por una taza y media de agua. Bueno, esta es la contextura que tiene que tener. La masa se van a dar cuenta que ya está, es cuando se despega de la olla, ¿sí? ¿Ven? Cuando se despega de la olla, bueno, yo la puse en el bol ya, pero cuando se despega de la olla quiere decir que la masa ya está. La pueden poner, yo en este caso voy a hacer un poco, porque tengo un poquito de hoja seca, pero pueden hacer una buena cantidad y la pueden poner en una bolsita que se va a mantener y van haciendo macetas de diferentes materiales. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle las hojas secas y vamos a ir mezclando hasta obtener la masa de hojas. Bueno, esta es la contextura que tiene que tener la masa, no se tiene que pegar a los dedos. Ni al bol, ni a nada. ¿Ven? Ya tenemos una masa hecha de hojas. Es importante poder reciclar lo que más podamos y podemos hacer cosas útiles. Es infinidad de las cosas que podemos hacer con esta masa, tanto bandejas, como fruteros, macetas. Después si lo quieren para exterior o interior se puede hacer una película, que eso lo vamos a hacer en otro video. Para poder tenerlas adentro y hacer un montón, un montón de manualidades con esta masa. Bueno, yo agarré un bowl de un recipiente de un dulce de leche que tenía y le ponemos una bolsita. Esto va a ser para poder desmoldar mejor la maceta. Entonces lo primero que vamos a hacer es agarrar un trocito de masa y ponerlo en el fondo. Siempre vamos a arrancar por la parte de abajo de todas las macetas que hagamos o todos los recipientes que hagamos. Una vez que lo ponemos en el fondo, vamos a empezar a hacer las paredes. Siempre presionando lo mejor posible. Y vamos a ponerle una buena capa de masa. Esto es para que la masa se pueda adaptar al molde y que quede bien lisita. Bueno, acá yo ya hice una y así queda. Siempre tienen que presionar lo mejor posible para que la maceta tome la forma. Y lo pueden dejar secar al aire libre o lo pueden poner en horno eléctrico o arriba de un hogar. O directamente lo dejan secado al aire libre. Bueno, una vez que ya llenamos el recipiente con la masa, lo que vamos a hacer es proceder a hacer un desmolde. ¿Sí? Lo pueden dar vuelta. Ahí. Sacamos la bolsita. Y ya tenemos nuestra maceta de hojas lista. Esto lo podemos poner en una placa y lo podemos poner al horno. Lo dejamos secar al aire libre. En el caso de que haya sol, lo pueden sacar afuera y se va a ir secando solo. ¿Cómo podemos conservar la masa que nos queda? Agarramos una bolsa de nylon. ¿Sí? Agarramos la masa que nos queda, si en el caso no queremos hacer más. Y lo ponemos en una bolsita. La cerramos bien. O puede ser también en un topper. Que va a quedar más o menos dura tres días o hasta una semana. Tiene que estar bien tapada para que no le entre aire. Porque si le entra aire se va a secar la masa. Bueno, espero que les haya servido este video. Y nos vemos en el próximo. Ponganle me gusta, activen la campanita. Suscríbanse a mi canal. Y nos vemos en el próximo con nuevas ideas de macetas biodegradables. Y en la próxima vamos a hacer unas macetas biodegradables con azarrín. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.